Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a otro episodio del Grupo Grimaldo, donde nos encanta hablar sobre bienes raíces. Y entre bienes raíces también platicamos de otras cosas, ¿no? O correo también, como dicen por allá. Y lo que me fijo es que tú tienes tu camiseta con la insignia roja, ¿no? Sí. El mío es rojo. Pero, pues, qué chido, ¿no? ¿Quién de ustedes piensa que este logo está padrísimo? Thumbs up, thumbs up. Sí, nos gustaría saber, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porfa. Díganos y no para quitarnos la camisa. Bueno, pero teniendo trabajo. Entonces, queremos tomar un tiempo para platicar sobre un seminario que queremos organizar en español. Tenemos uno que ya aproximadamente se va a dar, pero es en inglés, ¿cierto? Cierto. Vamos a hacer un seminario sobre comprar su primera casa. Si ya tiene su primera casa, cómo invertir en bienes raíces. Y suena intimidante y fuerte, pero vamos a simplificarlo de una manera que usted va a ver cómo es posible obtener y empezar a crear abundancia y riqueza en su familia y cómo mostrarle a sus hijos y nietos, ¿no?, de cómo poder invertir en bienes raíces. La palabra invertir a veces tiene una connotación donde la persona dice, yo no soy un empresario. Claro. Pero el comprar su primera casa, es decir, su casa primordial donde él la va a vivir, es una inversión. A diferencia de comprar un carro que realmente no es inversión. No es inversión. Es una... A menos que sea un carro clásico, pero esos son costosísimos. La inversión va a ser muy grande y para preservarla. Efectivamente. Entonces, el comprar una casa y dejar de pagar renta o alquiler, sí es un cambio en una buena dirección. Claro. Es decir, es invertir, ¿no? Es intimidante, pero la verdad, pues, creo que tan intimidante porque nos pasa seguido, ¿no, Ángel? De que llegue y nos dice, ¿sabes qué? Yo no quiero tener responsabilidad. Sí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tal si me corre? ¿Qué quieres decir? Pues, hace poco, hablando con un joven, me dijo, no quiero comprar porque si me dejan del... me echan del trabajo, ¿cómo le voy a hacer? Y yo dije... ¿Y si lo echan del trabajo? Ahorita. Entonces, va a estar en una situación más difícil porque te van a echar de un apartamento, de una casa alquilada. Claro. Y para obtener otra... No tienes trabajo. Exacto. Va a ser más difícil, a diferencia de uno teniendo la casa, puede hablar con la financiera, la hipotecaria, o sea, y buscar un arreglo y prolongar, ayudarse a sí mismo teniendo, siendo dueño de una casa. Así es. Y creo que es importante recalcar eso, ¿no? De que, o sea, independientemente de que te corran o no, es más fácil que el banco te dé oportunidad de enmendar o de obtener un trabajo y de acomodar tu situación. Lo que pasó en el 2008, a veces las cosas pasan por algo, ¿no? Eso que pasó, pues, fue muy, muy feo. Nosotros lo vivimos. Pero también aprendimos la lección, una de no vivir más allá de lo que tú puedes. Y la otra de que, o sea, los bancos entendieron de que no está en su mejor interés el dejar que pierdas tu casa. Entonces, hay muchas alternativas. De hecho, me ha tocado arreglar unas cuantas en los últimos años después de esta recesión. Cuando el banco está dispuesto a trabajar con ellos, a veces les dicen, ¿sabes qué? Te vamos a mover esta cantidad que pagaste, perdón, que no has pagado, hacia la cola del préstamo y les dan la oportunidad de quedarse en su casa. Si estás rentando, ¿sabes qué, Ángel? No has pagado, compadre. Fuera. Ahí está la gente en línea esperando para rentarme la casa por más dinero. Así es que, bye, bye. No, y eso en inglés se llama eviction. Yep. Te afecta. Entonces, cuando uno lo echan de la casa como inquilino, ahora para conseguir otro lugar es muchísimo más difícil porque cuando se vea que tuvo un eviction, ahora es tacha. La mayoría de la gente no la renta. Nosotros aconsejamos a nuestros clientes si han dejado una casa porque seguimos patrones de comportamiento, ¿no? Entonces, la persona que ya lo hizo anteriormente lo va a volver a hacer. No puede que sea que no, puede que no lo haga, pero puede que sí, ¿no? Entonces, es un riesgo más y es como dice Ángel, una tachita ahí que el prietito le decimos en los frijoles nosotros, o en el arroz. Entonces, yo les, si pueden, tienen la oportunidad y si no, hagan tiempo porque lo vamos a anunciar con tiempo para que se registre, nos pueda acompañar y aprendan a cómo, por ejemplo, comprar su casa, una y la otra, como decíamos, de invertir en bienes raíces. Efectivamente, porque la primera es una inversión, pero hay modos o métodos, estrategias para poder multiplicar, es decir, comprar otra casa como inversionista para rentar, rentarla y así sucesivamente. Al pasar los años, cuando uno está haciendo el pago de la principal y los inquilinos van pagando las otras casas, al pasar el tiempo, uno va viendo la diferencia. El balance del préstamo va bajando, la renta va subiendo. La plusvalía va subiendo. La plusvalía va subiendo. Plusvalía es la ganancia o el valor de esa casa va incrementando a través del tiempo. El promedio es de 3 a 5% anual, ¿no? Y a lo que estaba escuchando hace poco, en Phoenix hemos crecido como un 12%. No somos un mercado normal y lo que viene está muy interesante. Vamos a entrevistar en los próximos días, espero nos acepten la invitación, a un par de personas las cuales se dedican a este tipo de datos para que ustedes vean lo que viene y se den cuenta de lo que estamos hablando porque es como vivir en la oscuridad, ¿no? O sea, nosotros sabemos esto porque estamos en la industria y estamos siempre viendo qué es lo que está pasando, qué está cambiando, para mantenerlos a ustedes informados y tengan el sartén por el mango, como decimos en México, y puedan tomar ventaja de estas oportunidades que van a venir, ya que son muchísimas y mucha gente no lo ve y me daría pena que no pudieran hacerlo debido al miedo o a la falta de información. Por eso estamos aquí para hacer esto. Y el movimiento en la venta de casas está incrementando. Claro. Hay una velocidad, el domingo fui a mostrar tres casas a una pareja y ya para el lunes en la noche esas tres casas fueron vendidas. Wow. Es decir, y una de las tres sometimos una oferta y tristemente no ganamos, la oferta no fue aceptada porque hubo otras ofertas. Ofertas no más. Y sí, que ofrecieron más. Y esto que está pasando, por ejemplo, Ángel, tú lo estás viendo ahí afuera con los compradores y yo con las casas de venta, hay múltiples ofertas, muchachos. Yo sé que muchos están pensando que todavía estamos donde mismo. De enero para acá el mercado ha subido 6%, lo cual es más alto de lo que anualmente crecemos, pero debido a la demanda que tenemos es lo que está pasando. Entonces, no queremos que queden atrás. Esto lo estamos haciendo ahora sí que para ustedes, para que vengan, se den cuenta de lo que está pasando, puedan tomar ventaja de eso y no digan, chino, escuché hace seis meses, un año y no tomé ventaja de esto. Exacto. Entonces, pendientes al anuncio cuando ya tengamos una fecha, obviamente vamos a propagar. Claro, de hecho vamos a poner el link aquí para que se registren a los que quieren venir y les vamos a pasar la fecha con los detalles de cuándo va a ser. Ahorita lo tenemos tentativo en un mes, pero le damos los detalles ya para la próxima semana de cuándo va a ser la fecha exacta. Pero por mientras, nos pueden llamar, nos pueden escribir, si tienen algún interés en obtener más información, no tienen que esperar hasta la fecha del seminario. Exacto, y si tienen dudas, preguntas, estamos a sus órdenes. Mucha gente piensa que porque hacemos esto ya no estamos disponibles. Tenemos un equipo, tenemos más que disponibilidad, tenemos mucha gente que está aquí trabajando para nosotros, para ustedes. Entonces, estamos a sus órdenes. Cuando gusten llamarnos, mándenos un mensajito aquí por Messenger, comenten y nos comunicamos con ustedes. Dormimos poco, trabajamos siete días a la semana. Así es. Porque vemos que hay una necesidad. Claro, claro, y queremos contribuir. La verdad de lo que hacemos, obviamente es un negocio, pero la verdad lo hacemos de todo corazón porque nos ha cambiado la vida y queremos cambiar la vida de usted también. Perfecto. Entonces, pendientes a la fecha y muchas gracias por sintonizar este programa. Bendiciones. Hasta pronto. Yo le bendigo. Gracias.